el corazón de cientos de personas esperan que la cinta de stop motion anomaliza se alce con el premio a la mejor película de animación sin embargo se enfrenta a la poderosa intensamente que una y otra vez la ha derrotado lo que es claro es que los dos largometrajes tienen todos los elementos para haber sido seleccionadas en la categoría de mejor película y